Hola chicos, lo que vamos a hacer ahora va a ser cómo instalar un programa de dibujo de CAD el cual es bastante compatible con AutoCAD, porque como saben, AutoCAD es el rey en este ámbito porque en las empresas lo utilizan, en la universidad nos obligan a utilizarlo y en la mayoría de las partes es el único programa que utilizan para el trabajo diario en CAD, en 2D por otro lado, este programa es altamente compatible con AutoCAD y si bien no es un programa libre, si tiene una versión gratuita para personas y para consumo personal en este punto iremos a abrir el programa, el cual es DraftSite este programa tiene la particularidad de tener versión para Windows, para Mac y para Linux tanto paquetes dev como paquetes .rpm ahora, lo primero que hay que hacer será descargarlo aceptar la licencia y descargar este programa yo ya lo tengo descargado pero voy a proceder a descargarlo nuevamente mientras les hablo un poco de todo lo que trabaja este programa el programa en sí está creado para arquitectura de 32 bits pero es posible instalarlo en Ubuntu de 64 bits desde la versión 11.10 hacia atrás es bastante fácil, solo se instalan las librerías necesarias y se hace un force en la arquitectura de la instalación de esta forma el programa trabaja sin mayores problemas pero desde la versión 11.04 hubo problemas al instalarlo y tuve que buscar una forma alternativa esto lo encontré en la página del atareado que es un blog bastante bueno para trabajar y para aprender cosas nuevas que es lo que le falta a esta página a mi gusto si bien está todo bien explicado la mayoría de las personas suelen no entender qué es lo que hace un comando qué es lo que hace este otro comando por qué se crea un directorio temporal así que vamos a proceder a instalarlo y mostrarles paso a paso en el video cómo se instala esperaremos que termine de bajar le falta bastante bastante poco y estaríamos ahora listos lo primero que haremos será abrir un terminal y dirigirnos a la carpeta donde está el programa descargado en mi caso en el escritorio ahora lo que hay que hacer para cualquier versión de Ubuntu de 64 bits será instalar las librerías lib direct fb extra y lib xcb render util 0 ingresamos nuestro usuario y se van a instalar yo ya las tengo instaladas así que no me va a instalar nada que es lo que vamos a proceder a hacer ahora en este punto para versiones de Ubuntu 10.10 hacia atrás solamente tendríamos que instalar el programa con el siguiente comando sudo dpkg menos i de instalación y forzar la arquitectura del programa ya que es de 32 bits y el sistema actual es de 64 bits ahora que es lo que habría que hacer este comando no me va a servir en Ubuntu 11.04 en las versiones anteriores en las versiones anteriores sí pero se puede solucionar de la siguiente forma lo primero es crear un directorio temporal con el siguiente comando mkdir mkdir menos p temporal ds y debian ds va a ser el directorio donde se va a descomprimir el instalador y debian el directorio donde se va a descomprimir los archivos de control del instalador creamos este directorio y lo primero que tenemos que hacer ahora es descomprimir los archivos de control como les decía en la carpeta final temporal ds debian procedemos a descomprimir los archivos de control y ahora tendremos que descomprimir el programa completo en la carpeta ds esperamos que se descomprima y lo siguiente va a ser copiar ese contenido en la carpeta o directorio slash opt normalmente algunas aplicaciones se instalan en este directorio la minoría así que procederemos a hacerlo ahí para que quede un poco mas ordenado y ya que además este programa al instalarse se instala en este directorio pero nosotros estamos forzando la instalación de otro modo para que funcione nuestro ubuntu 11.04 de 64 bits copiamos y tendremos que hacer lo mismo al directorio slash bar copiamos y procederemos a ingresar a donde están los archivos de control que son los instaladores los post instaladores pre instaladores pre instaladores ingresamos y nos fijaremos que está el post instalación y pre instalación que tendremos que ejecutar ahora sudo punto pre inst los pasos de pre instalación y tendremos que aceptar el contrato de licencia ya que si se acuerdan no es un programa software libre pero si es gratuito para uso personal ahora tendremos que hacer lo mismo para el paso de post instalación posterior a la instalación lo ejecutamos nos va a quedar los enlaces para que el programa funcione y este en el menú y demás lo ejecutamos con esto ya está listo está instalado pero tendremos que eliminar este directorio temporal ya que no nos sirve de nada accedemos a cualquier carpeta en mi caso me iré al escritorio y vamos a eliminar el directorio temporal que creamos escribimos rm-rf y el directorio que queremos eliminar y simplemente con eso se borra voy a eliminar ese parquete que descargue desde internet ya que no lo necesito y ahora simplemente me voy a salir de la terminal nos podemos fijar que si yo voy al menú y busco la aplicación donde podría estar instalada educación herramientas accesorio universal herramientas para desarrolladores juegos oficina donde podría estar instalado si en ese caso les ocurre que no saben donde podría haber quedado instalado el programa en si el lanzador puede que ocurra porque estamos haciendo una instalación en la cual estamos forzando a que el programa se instale en nuestro sistema si ustedes se fijan el programa obviamente tendría que haber estado en donde están los programas de edición gráfica como sería GIMP hay un editor de diagramas que es DIA el escaneador Shotwell ¿por qué? porque es un trabajo para edición gráfica de archivos CAD en 2D podría haber estado aquí o en oficina pero el instalador nos lo deja en este lugar la última vez que yo lo instalé lo dejaba en oficina pero eso fue en la versión de Ubuntu 11.10 ahora el instalador cambió un poco bueno una vez de que esto está hecho podremos abrirlo sin ningún problema y nos podemos fijar que es prácticamente igual la interfaz a la de AutoCAD el trabajo es sencillo y lo mejor es que podremos guardar el programa ingresamos nuestro email la 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 ingresaré mi email y ahora si podremos grabarlo si se fijan la forma de guardar el programa el archivo que creamos perdón DWG me recuerda AutoCAD claramente es bastante bueno es bastante bueno y además podremos exportar a PDF en dibujo y en jpg y otros formatos de imágenes el programa es muy bueno tiene alta compatibilidad con AutoCAD y la verdad ahora falta solamente un programa que sea libre y que sea compatible con este coloso del CAD ya que es complicado desplazarlo en este momento por otro la página de donde se descarga la dejaré en mi descripción las gracias a la página de atareado también la dejaré en la descripción y además agregaré paso a paso todo en el blog ubuntu.noobs.wordpress.com espero que les ayude saludos a todos y nos vemos